La Policía Nacional y también una serie de empresas siguen trabajando en prueba de nuestra seguridad, sobre todo aquí en Cúcuta y su área metropolitana. Y les quiero contar que mañana hay un gran lanzamiento, y es la activación del botón de pánico en la ciudad de Cúcuta. Queremos saber qué es esto, a quién va a beneficiar. Pues vamos a hablar con nuestros invitados para que entremos en materia. Tenemos al Coronel Javier Barrera Blanco, es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. También tenemos a Yaneth Jaramillo García, es la presidenta de Azo Empresas, y a Diana Parra Torrado, representante del gremio de taxistas. Coronel, señoritas, bienvenidas a Llegó la Hora Canaltro. ¿Cómo me les va? Ahí la están escuchando. ¿A usted cómo me le va? ¿Bien? Muy bien, gracias por habernos invitado y por hacer parte de este programa. Eso, vamos a hablar un poquito más duro y acercamos un poquito el micrófono. Coronel, ¿qué tal todo trabajando como siempre, no? Por Cúcuta, por todos nosotros aquí los habitantes. Sí, trabajando juiciosamente, haciendo unas alianzas estratégicas dentro del Plan Choque, la orden del señor presidente, de nuestro director general. Es hacer alianzas y fortalecer las redes de apoyo ciudadano con el fin de que un esfuerzo mancomunado mejore los niveles de convivencia y seguridad ciudadana. Por eso se hizo esta alianza con el gremio de los taxistas. Son alrededor de 8.600, más o menos. Se hicieron una serie de reuniones. Se va a lanzar mañana en la Plaza Bandera del Botón de Pánico, lo que nos va a permitir a nosotros anticiparnos, porque los cuadrantes, al momento en que el taxista obture el botón, va a observar las luces que generan la alerta y va a inferir que ahí en el vehículo está pasando alguna habitación o viene gente sospechosa o que le van a producir un atraco o que de pronto le van a causar la muerte del taxista. Bueno, vamos a desglosar un poco este tema que parece bien importante y yo creo que es algo que se necesitaba mucho, porque es que la inseguridad en cuanto a los taxistas, yo creo que ya eso viene con una anterioridad, ya eso, las estadísticas y el tiempo nos ha dicho que ha ocurrido mucho y pues la idea es que lo que estoy entendiendo hasta el momento es que no solamente sea el teléfono celular, que no solamente sea el radio que tienen los taxis para poderse comunicar, sino que también sea pronto algo más cercano a los policías. Entonces vámonos directamente con Diana Parra, que es la representante del gremio de taxistas. ¿Cómo reciben ustedes esto que está haciendo la Policía Nacional? No, no, este proyecto que lanzó en dirección o en cabeza del general, del coronel Barrera, pues ha impactado mucho a la ciudadanía en general, a los conductores, estamos muy atentos, venimos trabajando de la mano en un grupo que tenemos de WhatsApp junto con la red de apoyo, estamos a la expectativa, la idea es ayudar, mejorar la seguridad de la ciudad y colaborar en lo que más podamos. Y que ese servicio que yo creo que es el que más utilizamos todos, pues esté perfectamente custodiado y sobre todo que esté perfectamente para que la gente se sienta en confianza. Coronel, antes de continuar, ¿hay algunas estadísticas de las ciudades que usted conozca? ¿En materia de hurto a...? ¿En materia de inseguridad de los taxistas? Sí, claro, nosotros veníamos manejando cifras de 10, 15 atracos diarios. ¿Diarios? A taxistas. Eso me parece que es mucho. Sí, claro, es muchísimo. A raíz de esta integración, ya prácticamente lo estamos reduciendo a su mínima expresión. ¿Y en qué sectores? ¿O en toda la ciudad? ¿O se replican algunos sectores siempre? No, eso es en toda la ciudad, básicamente. Cuando ellos toman las carreras, los desvían y comienzan ahí a hacerles la ruta para atracarlos. Bueno, hemos escuchado mucho de esto a nivel nacional y que si el paseo millonario, y que si lo montan, y que si el taxista, y que si lo quieren atracar y que esperan a que el taxista tenga ya el producido del día para poder atracarlo. Entonces, yo creo que esto es algo que no solamente va a beneficiar a los taxistas, sino también a nosotros como consumidores, como usuarios del servicio, porque a veces o he escuchado, he escuchado, he visto noticias, que no solamente es cuando el taxista está solo, muchas veces también lo abordan con un pasajero. Entonces, eso me parece muy importante y ya vamos para que ustedes sepan quiénes tienen que ir, cómo vamos a invitar, el lugar y todo, aunque yo ahora no lo digo, pero nos vamos con Janel Jaramillo, presidente de su empresa, de ASO Empresas. Me imagino que ustedes también, pues, en todo el tema empresarial, pues, muy contentos porque eso le brinda mucha más seguridad a la ciudad, a la capital del norte de Santander. Sí, claro. Nosotros como gerentes de empresas, para nosotros es un honor estar trabajando de la mano con el coronel Barrera, porque créame que nosotros, los taxistas, no solamente somos los ojos de nuestro gremio, somos los ojos de toda la ciudad, porque en todo sector y en todo lado hay un taxista, y la idea es trabajar con el gremio de taxis y con la ciudadanía en general. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros ya en la red de apoyo hemos dado muchos positivos donde también están atracando, robando, y hemos dado internamente muchas cosas positivas al mayor Barrera, que siempre ha estado muy, muy presente, y en las reuniones que hemos hecho, hemos hecho una buena integración como empresa, gremiación y ciudadanía en general. Fundamental su trabajo, coronel Barrera. Sí. Yo creo que es bien fundamental, y sobre todo en estos meses que se ponen muy álgidos, porque yo creería que son los meses del más gasto de uno como ser humano, como juteño, como colombiano. Se viene amor y amistad, se viene sobre todo toda la temporada de diciembre, y es donde los amigos de la Jeno pues empiezan a hacer de las suyas. Entonces, coronel, la invitación para el evento de mañana, lugar, hora, ¿quiénes tienen que ir? ¿A quién tenemos que invitar? Bueno, una invitación muy respetuosa, con mucho cariño, a todo el gremio de taxistas, nueve de la mañana, en la Plaza Banderas, vamos a estar con los dirigentes, con las agremiaciones, con el señor alcalde del municipio de Cúcuta, el doctor César Rojas, van a estar las autoridades de tránsito, vamos a hacer un lanzamiento, porque esto indudablemente va a ayudar, como lo decía la doctora Yané, al ciudadano del común. Son ocho mil ojos que van a estar en Cúcuta, despiertos, más las cámaras de vigilancia, más el sistema de monitoreo, en fin, es toda una articulación con la empresa privada, la cual va a hacer los frutos en temas de seguridad y prevención del delito. Perfecto, lo felicito y gracias por estar trabajando por la ciudadanía, es algo que nos compete a todos, es algo que nos compete a toda la gente de Cúcuta y qué bonito poder dar estas buenas noticias a canandro.com.